El mensaje que le pone a las hijas, el mensaje que le pone a las hijas, ¿me puedes poner eso? Ustedes son mis verdaderas guerreras, dice. Dios, o sea, no puedo leer, por favor, no lo has puesto completo. Dios las puso en mi vida con una gran misión. Nunca olvidaré estas vacaciones juntas. Las amo hasta la casita de Dios. Ahí en el mensaje es, lo hago por ustedes. Ustedes me inspiran para resistir. Pero mira la gente lo que le contestó. Las personas son crueles en las redes sociales y dicen las cosas sin filtro. Deberías valorarte y dejar a las personas que no suman en tu vida, le dicen. Pamela, eres tan capaz de salir adelante sola. Dios quiere verte feliz y respetada, no pisoteada y humillada. Mujer, despierta, ese hombre no te merece. Eres una gran mamá para seguir tolerando la burla de tu esposo que solo sabe avergonzarte. Amate, quiere, respétate y valórate. ¿Qué más le dicen? A ver. Le dicen, trabaja, Pamelita, si no tendrás que aguantar a nadie. El verdadero amor siempre será la familia. Pero te puedo decir. Ese hombre no te merece, nunca cambiará, seguirá siendo el borracho. Fuerzas. Ese hombre no te merece, nunca cambiará, seguirá siendo el borracho.